a nuestro tercer invitado, se trata de Pablo Quintero, él es consultor político y de comunicaciones, trabaja estrategias de marketing político y también tiene una amplia trayectoria en este sentido, en el campo de las comunicaciones. Muy buenos días, bienvenido Pablo a nuestro programa. Hola Rosa, muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Bien Pablo, hoy vamos a hablar de un tema que es muy amplio, pero en la medida que el tiempo en televisión no los permita, poder ampliar o poder estudiar. Fíjate, en días recientes, la caída del Facebook, del WhatsApp y del Instagram a nivel mundial provocó una situación sin precedentes, un apagón, gran preocupación, mercados financieros, preocupación para las pequeñas y medianas empresas que realizan sus transacciones a través de esta vía, pero obviamente todo esto nos deja reflexiones. ¿Qué tanto estamos dependiendo de las redes sociales hoy por hoy? Además de las implicaciones que tienen, tiene ventajas y también ha generado muchos problemas el día de hoy, como lo son la desinformación y también la forma en la que pueden incitar al odio y a la violencia. Buenos días Pablo, bienvenido. Gracias. Bueno, realmente la caída de Facebook, la caída también del WhatsApp, dejan en evidencia que los ciudadanos, las personas, cada vez dependen más de las redes sociales. Y es una dependencia que quizás no se dio de forma espontánea, es una dependencia de alguna manera necesaria porque mucha gente trabaja por las redes sociales, mucha gente vende por las redes sociales, se han convertido en un canal no solo de comunicación, sino también de venta. Y en algunos casos, un canal de información en algunos lugares donde evidentemente hay alta desinformación y los ciudadanos recurren a algo muy sencillo, que es las pantallas individuales, sus celulares. Ya los periódicos como el Twitter, como el noticiero, ya se convirtió en el mismo Twitter, ya es un periódico, es un noticiero, la gente se informa por allí. Y quizás es importante entender que no todo el mundo tiene Twitter, y el que tiene Twitter no revisa Twitter. Eso significa que muchas personas se informan por allí, pero eso no quiere decir que todo el día estén pegados a Twitter. Lo mismo pasa con otras redes sociales, que si bien es cierto, son muy importantes para efectos de información, para efectos de venta, de posicionar una marca, posicionar incluso un candidato durante una campaña electoral, también ha generado impactos negativos en personas mucho más jóvenes, en este caso los adolescentes. Hace poco vimos una demanda que se le realizó a Facebook en Estados Unidos por algunas organizaciones en las que se pronunciaban que esta plataforma alteraba el comportamiento de los jóvenes, le generaba algún tipo de bajo... Baja autoestima. En fin, por una gran cantidad de problemas, evidentemente relacionados a la percepción que tienen los jóvenes sobre sí mismos, sobre la belleza y sobre cómo son percibidos por lo demás. Y bueno, todo el asunto y el debate entre qué es más importante, si un like o un me gusta o un comentario, y si no tengo un comentario se me baja la autoestima, y cómo me comparo, el pensamiento comparativo, cómo me veo yo frente a los demás y cómo me perciben los demás. Entonces, como lo dije al principio, las redes sociales son herramientas importantes, se van a seguir utilizando por el resto del tiempo, ya que la tecnología vemos que hoy en día abarca cada vez más nuestras vidas, nos despertamos y lo primero que revisamos es un WhatsApp, un Instagram, un Facebook, un Twitter, pero hay que moderar este tipo de uso y entender que también tiene un impacto negativo, sobre todo en poblaciones un poco más jóvenes. Sí, de hecho, en días recientes, una nueva extrabajadora de Facebook ha dicho que siente, después de haber trabajado en esta compañía, que tiene las manos llenas de sangre, en referencia, ella es una científica de datos, en referencia a cómo Facebook no tiene controles suficientes para detener problemas que aquí surgen. Está el cyberacoso, el cyberbullying, que también son sometidos los jóvenes hoy en día, acusaciones falsas que son difundidas en redes sociales y que, como bien dice la máxima Hebeliana, pues una mentira repetida mil veces, puede creerse que es verdad, aún así no lo sea. La desinformación en las redes sociales es otro de los grandes temas y que también influye, por ejemplo, tú que has trabajado en campañas políticas a través de redes sociales, en la imagen de políticos, de famosos, periodistas, personalidades públicas y también en la vida común de jóvenes, de adolescentes. Sí, evidentemente, con la información puedes hacer cosas muy buenas y cosas muy malas. Puedes informar de forma veraz a una población, puedes brindar datos, puedes predecir algunas cosas, puedes quizás hacer la vida más llevadera y más saludable a la ciudadanía, pero también puedes construir desinformación a través de la manipulación de la misma información. Evidentemente, dentro de un contexto de campaña electoral llevándolo al plano venezolano, hay muchas dificultades por la gran cantidad de cosas que ya sabemos que pasan en Venezuela sobre el tema de la información. Sin embargo, a efectos globales, considero que esto es un gran debate que se está generando y lo hemos estado revisando en algunos países de Europa, ¿no? Hasta qué punto la información puede perjudicar la vida del ciudadano y cómo esto puede alterar la realidad y la apreciación de estas nuevas generaciones. En efecto, hay una demanda sobre Facebook, hay muchas demandas también sobre otras plataformas precisamente y quizás no tanto demandas sino también exhortos a que estas plataformas cuiden un poco más la salud mental de los ciudadanos y también sean responsables sobre el contenido que allí se publica. De alguna manera, es un contenido que evidentemente no pasa por algunos filtros, pero las políticas de algunos países generan algunas restricciones como es el caso de China que ha estado impulsando quizás una normativa para no censurar pero sí limitar el uso del TikTok. Entonces, de cara a esto vemos que la tecnología evidentemente es importante, pero por otro lado hay que saberla leer, hay que darle un uso moderado y un uso quizás un poco más práctico para beneficio ciudadano. Bien, fíjate que también a través de las redes sociales mencionabas el tema del TikTok, hoy se está produciendo o se ha viralizado un juego donde los jóvenes incluso se hacen daño. Recuerdo que en antiguos tiempos cuando era muy pequeña pues la abuela decía y si tu amigo se va a lanzar por un barranco tú también lo vas a hacer. Bueno, hoy por hoy los jóvenes se caen a golpes en redes sociales, lo viralizan y creen que de esta forma pueden obtener mayor cantidad de likes. ¿Qué está pasando en la juventud hoy en día? Vamos a abordar este tema al regreso así como otros elementos del impacto de las redes sociales hoy por hoy. Conversando con Pablo Quintero, politólogo, consultor en comunicaciones, marketing, político. Antes de ir a la pausa te estaba hablando sobre un tema que lamentablemente se ha hecho viral acá en Venezuela entre los adolescentes, se graban en peleas todo ello para obtener likes, me gustan, obtener la fama. Entonces estamos viendo cómo las redes sociales van tomando la mente de jóvenes y pues incitan a hacer cosas fuera de todo juicio, la poca capacidad quizá de pensar, de analizar aquello que está bien y que está mal y no solo está ocurriendo en los jóvenes, pues también este tema de copiar qué hacen los otros o de tratar de viralizarse, pues también lo vemos en los políticos, incluso en estas campañas electorales. En Venezuela hemos visto cualquier cantidad de videos de candidatos aprovechando las redes sociales o no sé si desaprovechando Pablo, tu comentario. Sí, bueno, sobre los jóvenes por supuesto que hay un fenómeno de viralización entre estos videos, evidentemente la viralización te trae consigo seguidores, mientras más seguidores tengas en algunas redes sociales en particular, te premian, evidentemente te pagan también, que es el caso de YouTube, terminas monetizando y por supuesto te construyes dentro de tu propia burbuja una referencia y esa referencia te arrastra seguidores, popularidad, etcétera. Quizás la intención por la que algunas personas realizan este tipo de videos es con esto, evidentemente son videos que atentan algunos contra la salud, contra la vida y son videos quizás un poco más complicados a la hora de entender. En el caso venezolano, evidentemente, Rosa, hay una realidad y es que es una campaña típica en Venezuela quizás todos los políticos atrever sobre todo en el caso de la oposición, una oposición dividida, desorganizada, una oposición frágil, complicada, compleja, una oposición por supuesto que tiene muchas debilidades y las pocas fortalezas que tiene no las sabe aprovechar y tienes por otro lado un oficialismo, un gobierno un poco más organizado en términos comunicacionales con un lenguaje quizás más coherente, una narrativa, un encuadre un poco más sólido y con una campaña de comunicación quizás un poco más extensa y con mayor recurso por supuesto también. Entonces vemos que muchos candidatos desde el lado de la oposición y también desde el lado del chavismo han apelado a la improvisación, han apelado a esto que se llama el olfato político, un olfato político que de alguna manera es incomprensible para la gente porque evidentemente tú no puedes hacer algo en redes sociales sino parte de una estrategia y sino parte de un porqué y que voy a buscar con eso. Tampoco hay una buena lectura de los ciudadanos hoy en día. La gente está por un lado, los políticos están por otro. Si tú sales a las calles y lo hemos analizado en diversas encuestas, estudios de opinión, análisis de entorno, la gente sale a la calle y la gente no habla de política, la gente no habla de Guaidó, la gente no habla de Maduro, la gente no habla de lo que está pasando, la gente lo que habla es del dólar, la gente habla de los servicios públicos, la gente habla es que ahora viene la Navidad y que hay que ser hallacas, básicamente esa es la realidad. Nuestra cultura política está absolutamente consumida por la cotidianeidad y el venezolano está agotado de la política. Entonces, ante esta realidad estos candidatos se lanzan a las redes sociales a través de la improvisación. En muchos casos vemos candidatos que no tienen un mensaje, no tienen quizás una propuesta totalmente diferente al otro candidato. Tú les preguntas ¿y por qué usted es candidato? ¿Cuál es su propuesta? ¿En qué se diferencia y no te saben responder? Y bueno, evidentemente ante esta lectura la ciudadanía se aleja y dice bueno, ¿yo para qué voy a votar si no tengo un candidato que me habla con resultados, con cosas tangibles al día a día? Pablo, ¿y a qué nivel entonces ha llegado la política en nuestro país que lleva a un candidato a pensar que va a tener éxito en las redes sociales por aparecer bailando mientras están ocurriendo la cantidad de problemas que conocemos en nuestro país con el tema de la educación, de la salud y de la gasolina? Ya para finalizar, Pablo, que nos queda muy poco tiempo. Sí, bueno, yo creo que y es importante decir ser, estar, no es hacer. El candidato no basta con que esté en las redes sociales, tiene que hacer, pero ese hacer tiene que tener una estrategia de fondo. Ahora bien, antes de tener una estrategia tiene que haber una investigación previa de dónde están los venezolanos hoy en día, dónde está la juventud, dónde están esos votos jóvenes, porque las redes sociales en su mayoría, por ejemplo, el caso del TikTok y el caso del Instagram le habla una población un poco más joven. Ahora, esa población, ¿por qué va a votar? ¿y cuáles son los incentivos para votar? ¿y cómo el candidato se está comunicando de una manera distinta? Ya estos comunicados, estas grandes oraciones, estos discursos extensos, ya no están diseñados para una población joven. La capacidad retentiva de un video, de un mensaje, está entre 5 y 8 segundos. Si un video no es lo suficientemente sólido, no tiene un mensaje y solamente tiene disparates y maniobras, al final, la persona va a bajar a otro video y el mensaje no va a llegar. Entonces, es importante, ante toda esta situación, darle un uso moderado a las redes sociales, pero lo más importante, Rosa, es que toda red social, habla de forma distinta y cada una necesita un mensaje y un mensaje anclado a una propuesta de valor, una propuesta quizás de forma positiva, habría que hablar de los venezolanos de forma positiva, ya no de forma negativa, pero a este positivismo debe estar, este argumento positivo debe estar basado en realidades, porque la gente después del 21 de noviembre debe seguir creyendo en los políticos que están hoy en día en el poder y los políticos que quieren llegar al poder. Bien, Pablo, agradecemos tu participación acá en primera página, lamentablemente se nos acaba el tiempo, Pablo Quintero nos acompañaba, consultor político y hacía una radiografía respecto al impacto de las redes sociales en el mundo y también trayendo al caso en Venezuela, los peligros de las redes sociales, las ventajas que nos permiten, nos permiten además democratizar el tema de las comunicaciones, tener la posibilidad de escuchar otros puntos de vista y otras miradas, pero también hay mucha desinformación, también son muy mal usadas, contenidos que se hacen virales, bueno, que en realidad les hace falta el contenido y solo tienen la forma para tratar de buscar y llegar a más seguidores, de monetizar y dónde queda la ética y la responsabilidad, bueno, es parte del análisis y de las reflexiones que hoy en día hay sobre las redes sociales. Nosotros nos vamos a una pausa, al regreso, los deportes de primera. ¡Gracias!